¡Más cróni! ¡Más cróni! ¡Más cróni! Se inicia el partido entre Trapiales y Santo Tomás con la Copa de Oro. - opportunities no hay. ¡Más cróni! ¡Más cróni! Tragledeo. ¡Tragledeo puesto conpm! ¡Tragledeo destropal! Trae penal Trae penal Trae para Santo Tomás Incluso le hizo más difícil para él Porque se metió cuando ya había pasado Creo que hay un auto Toyota con las luces prendidas Patente W A 7603 Patente W A 7603 Patente W A 9603 Por baguera azul ¡Qué marco! ¡Cállate! ¡Se puede desnudarlo! ¿Es un secreto? No sé No se realiza la conexión El marcador queda 5 a 0 ¿Eso me gusta? Sí No, sin daño ¡Tengo guay! ¡Todo bien! ¡Ya prueba! ¿Tiene que el pedazo de cámara ya tiene? ¡Alto! ¡Toma! 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 ¡No, Wally! ¡No, Wally! ¡A la 6, la 6! ¡A la 10, a la 10! ¡Suiper! ¡Suiper! ¡Júntate, feño! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Llego, llego, llego! ¡Súbelo, fuera! ¡Rápido! ¡Venga, querido! ¡Llega al ranca! ¡Llega al ranca! ¡Venga! ¡Venga, toto! ¡¿Ahí? ¡Sí! ¡Dale, toto! ¡Caja! ¡Dale, mira! ¡Armate, ármate! ¡Venga, семa! ¡Venga! ¡Venga, tonto! ¡No, se da el hunto! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Fuego en tres! ¡Fuego en tres! ¡De casa! ¡De casa! ¡Oh, qué bueno! ¡Dale al lado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale al lado! ¡Obra! ¡Sí, dispar! ¡Fuego en siempre! ¡Abra! ¡Obra! ¡Toto, sirspet! ¡Toto, sirspet! ¡Toto, vente para acá! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Toto, trope del enviado! ¡Vamos, bro! ¡Todo! ¡Todo, Reyes! ¡Bien, solo! ¡Bien, solo! ¡Ya! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Un, dos! ¡Juego tres! ¡Juego tres! ¡Finita! ¡Dale! ¡Ordenate! ¡Ordénate! ¡Juego tres! ¡Apuyo! ¡Dale! 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 ¡Armate! ¡Armate! ¡Armate todo! ¡Fuyo Héctor! ¡Fuyo Héctor! ¡Fuyo Héctor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos, dale! ¡Nas tenemos ahora! ¡Largo! ¡Algunso! Trae para trapeales. ¡A mí lo voy a dar bien! El Ponte, Isla y Pelagua tiene que salir parejo, bueno, ¿y cuál dijo que salía? ¡Tamante! 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 Conversión realizada, el marcador queda 7 a 5. ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joán, siérrate acá! ¡Joán, siérrate acá! ¡Joán, siérrate acá! ¡Mempieza! ¡Lllllllllmje! ¡izer compulsión! ¡AAAY! ¡ITOS REMEMPORTANTOS! ¡FORMA! ¡JOANCES! ¡Fuega! 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 Juego de tres, José. ¡Potre sentimiento, José! ¡Fuega! ¡Métete, Karim! ¡Métete, Karim! Trae para Santo Tomás. ¡Sorrid! ¡No, no es que no se suena nada! ¡Vamos, campeales viejos! ¡No! ¡Viva! ¿Viva? ¡Dale! 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 ¡Dale abajo, y pulmete a la mesa! ¡Dale esto! ¡Dale! ¡Dale! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¡Vamos! 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 Finaliza el partido con una victoria de Santo Tomás, 15 a 14 sobre Trapiales.